En mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sentero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki toki toki toki, toki 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 tab Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 toki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Mi burrito es a matar, buen camino de Belén Si me ve, si me ve, buen camino de Belén T Perspetua, mi destino voy cantando mi burrito, me ha dotado Si me ve, si me ve, buen camino de Belén Toki, 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 tol Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Toki-toki-toki-toki Toki-toki-toki-toki-toko Aforate mi morrito Vamos a ver a Jesús Aforate mi morrito Vamos a ver a Jesús ¡Suscríbete al canal! Bueno, les deseo a todos una muy feliz Navidad y un 2018 lleno de cosas positivas para todos ustedes. No es más por ahora, así que si llegaron hasta esta parte del video, no olviden dejar abajo un comentario con el hashtag hasta el final. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Májate!